Es una jornada que, sin ningún género de duda, va a ser estupenda. Tenemos aquí a María José Díaz Aguado. No sé si alguno de vosotros o de vosotras ya la conocéis, habéis tenido ocasión de estar con ella. María José Díaz Aguado es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid de la Facultad de Psicología. Es una persona muy conocida y muy reconocida verdaderamente en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la investigación social, en el ámbito de la investigación sobre igualdad, coeducación, prevención de violencia de género. María José lleva del orden de treinta años haciendo investigación seria y rigurosa. Son hitos muchos de sus trabajos en la historia de la igualdad de oportunidades, del trabajo cooperativo, de la atención a la diversidad, de niños gitanos, por ejemplo, inclusión. Y durante muchos años, estos últimos años, muy centrada en la prevención, en el estudio de la prevención de la violencia de género en las escuelas. Ella dirige en este momento, bueno, desde hace muchos años un equipo de investigación, es la unidad de psicología preventiva de la Universidad Complutense de Madrid. Y una cosa que creo que es importante señalar es que las investigaciones de María José y de su equipo siempre han sido pegadas a los centros, diseñadas con los equipos docentes, implementadas en centros con escolares y con profesorado y con devoluciones al propio profesorado, que ha ido retroalimentando otras investigaciones. Lo va a decir ella, seguro, a lo largo del día, pero os he comentado varias veces en estos días que en este momento se está implementando una investigación con 11.000 respuestas. Tenemos 11.000 cuestionarios de alumnos y alumnas de secundaria respondidos, 400 y pico centros y el conjunto de las administraciones educativas. Esas preguntas se han trabajado con cada una de las comunidades en una mesa, ítem por ítem, revisado con cuidado. Y pronto tendremos los resultados, que será, sin duda, otro hito, otro indicador de cómo nuestros chicos y nuestras chicas van modelando, cambiando, mejorando, empeorando, ojalá que mejorando, sus actitudes hacia el sexismo y, sobre todo, la violencia de género. Y no digo nada más. Mil gracias por estar aquí. Es un esfuerzo grande y es un regalo. Así que vamos a aprovechar mucho la mañana. Gracias, María José. Gracias, ministra. Gracias. ¿Se oye bien? Bueno, el regalo es para mí. Es un lujo estar aquí. Es un lujo ver ahora vuestras caras. Será un lujo escucharos y aprender en esta situación privilegiada. Muchas gracias, Monse, por poner en marcha este curso. Muchas gracias a la Menéndez Pelayo también, desde el papel que tiene para hacer lo posible. Muchas gracias a todas y a todos los que estáis hoy aquí. Además, es una alegría que cada vez esto se empieza a acercar un poquito a la paridad y cada vez nos acompañan más compañeros. Es un privilegio trabajar con vosotras, pero es también maravilloso que no seamos solo mujeres hoy aquí. Bueno, Monse ha dicho algo importantísimo. Mi obsesión desde que acabé la carrera era buscar soluciones a problemas complejos. Empezamos trabajando con injusticias contra las minorías étnicas, la minoría gitana. Enseguida trabajamos en primaria. Creamos un programa maravilloso que es la Caja Verde, que quizá alguno hayáis oído nombrar. Después de trabajar en primaria, el tema del racismo empezaba a preocupar ya mucho en Europa. Era 1995, en muchas calles se podía escuchar, se podía leer unas palabras que decían democracia es corrupción. Entonces, en Europa empezaba a preocupar mucho la asociación racismo-fascismo. Europa tiene muy claro. La principal amenaza para las democracias es lo fácil que resulta elegir un chivo expiatorio y derivar hacia él todo el sentimiento de malestar, de injusticia que se crea en determinados colectivos y no es nada nuevo. Esto nos recuerda lo que Europa vivió en las épocas más oscuras del siglo XX. Y en 1995 este problema era fuerte. Entonces, nos atrevimos a mandar una propuesta a quien iba a liderar el Ministerio de Asuntos Sociales, que iba a liderar un programa para la tolerancia en los jóvenes. Mandamos la Caja Verde y les pareció tan bonito ese programa hecho con Educación que empezamos a desarrollar una colaboración muy fructífera. Implicó, en este caso, el Ministerio de Asuntos Sociales a Educación. Elegimos un grupo de profesores. Entonces, Educación nombró para diseñar un programa contra el racismo, contra el fascismo, por la igualdad. Educación, sabiamente, entonces yo me reunía con ese grupo de 30 profesores estratégicamente elegidos, porque claro, el programa lo tiene que aplicar el profesorado, porque el programa no es algo que se aplique en 15 días. No, el programa es cambiar la educación para que la educación produzca democracia, tolerancia. Luego, necesariamente tiene que ser con el profesorado. De nada serviría un programa cuidadosamente elaborado en la Facultad de Psicología con personas que no se cansan tanto como el profesorado, que no está tan sometida al desgaste. No, entonces había que crearlo con el profesorado. Gracias a ese acierto, yo llegué un día diciendo, porque eran profesores y profesoras de distintos departamentos de Historia, de Lengua y Literatura, de Inglés, tutores. Bueno, y el Ministerio decidió poner a una persona responsable de igualdad. Entonces, yo llegaba y esa persona me decía, María José, te olvidas de las mujeres. Y hubo un día que yo llegaba muy emocionada, había preparado una gran unidad didáctica sobre la Inquisición Española. Fía, claro, esto es un tema, esto es un tema importantísimo de la historia, es un tema clave para enseñar el riesgo que tiene fomentar el odio y además empezar a hacer autocrítica respecto a nuestra identidad. Y entonces, cuando estaba más emocionada, me interrumpió de nuevo la experta en igualdad y me dijo, María José, te olvidas de las mujeres. El 80% de las personas quemadas por la Inquisición, las brujas, eran mujeres. Y yo ya añado, mujeres que no se acomodaban al rígido estereotipo sexista de la época, porque tenían conocimientos de medicina, porque los ejercían, porque eran sabias, porque eran asertivas, porque tenían un empoderamiento que resultaba muy amenazador para quien ostentaba el poder y el dominio en aquella época. Por eso las quemaron. Me documenté, efectivamente, tenía toda la razón del mundo la representante de igualdad del Ministerio de Educación. Y cuando acabamos ese proyecto, que dio lugar a lo que se conoce como la Caja Azul, programas de prevención de la violencia y desarrollo de la tolerancia en los jóvenes, escribí yo todavía, ¿por qué? Porque me olvidaba de las mujeres. Bueno, acabamos el programa, había un cambio de gobierno de color, del gobierno socialista, tenía que distribuir las cajas al gobierno del Partido Popular, que llegó al gobierno en el 96, había más dificultad para que volvieran a confiar en el equipo, lo hay siempre que se cambia, tienes que volver a demostrar que tu investigación es necesaria, que es necesaria para captar lo que piensa y lo que espera el conjunto de la sociedad, y nos presentamos a una convocatoria, y más de más, y de género. Yo digo, vale, ahora me voy a dejar de olvidar de las mujeres, voy a hacer un estudio, ah, porque en ese curso con profes de secundaria contra la violencia, dijimos, hay que acercarse, nos lo recordaba la representante de educación, hay que acercarse a la violencia que se ejerce en la pareja, a la violencia que se ejerce desde el hogar, desde la intimidad. Me costó convencer a los profes, y a las profes también. Y un día vino una profesora y dijo, María José, bueno, a mí me daba miedo tratar ese tema, estábamos en 1998, 97, 97. Me daba miedo, y yo digo, esto qué duro es, qué miedo a equivocarme, cómo les vamos a contar, cómo les vamos a desmontar el mito del príncipe azul, qué duro es. Pero, en fin, todos esos miedos. Entonces, una profesora dijo, ¿sabes lo que me ha pasado hoy en clase? Ayer les dije, mañana vamos a hablar de la violencia que se ejerce en las casas. No han venido, no han venido, me encontraba en la aula vacía, prácticamente. O sea, me daba miedo a mí, le daba miedo al profesorado que trabajaba en el programa, sensibilizado contra la violencia, le daba miedo al alumnado. Y digo, bueno, pues aquí es donde hace falta una investigación, a ver cómo se vence este miedo. Nos presentamos a la convocatoria y más de más sí. Presentamos un proyecto para tres años, primero investigar, luego desarrollar el programa, luego evaluarlo. Fue el proyecto mejor valorado de la convocatoria. Habitualmente te dan la mitad del dinero que pides. Bueno, pues aquí, no sé si eran en pesetas 11 millones para los tres años. ¡Hala, por lo alto! Pues nos dieron 11 millones y medio. Pedíamos 11 millones 800 mil, 11 millones y medio. Es decir, generó tanta confianza, la necesidad del programa, que siempre es difícil conseguir los recursos económicos, conseguimos una dotación muy buena para hacer una investigación muy ambiciosa. Y hay un antes y un después de esa situación. El tema del género nos acompañará para siempre. Quiero contaros esto, porque vais a ser, no me cabe ninguna duda, vehículos en vuestros centros, para generar programas. Y lo primero que vais a tener que conseguir es que se detecten las vendas que impiden ver este tema. Que ya os habéis quitado, si no, no estaríais aquí. Pero muchas de vuestras compañeras y todavía más quizá de vuestros compañeros, hay algunas cosas que les va a costar, que les va a costar superar. El programa, si tenemos tiempo y queréis, podemos ver algunas imágenes de ese programa, de cómo se desarrolló en las aulas, del profesorado que nos acompañó. He seleccionado dos secuencias de cinco y de siete minutos. Y si tenemos tiempo podremos verlas. El programa generó tanta confianza que en 2002, cuando España tenía la presidencia de la Unión Europea, el gobierno español decidió, siempre se trabaja cada seis meses, el gobierno que ostenta la presidencia y elige un tema de género. Y por primera vez en la Unión Europea eligieron violencia. En aquellos momentos se le llamó violencia contra las mujeres. Entonces, España lideró y nos lo encargaron a mi equipo dirigirlo y coordinarlo. ¿Por qué? Por la confianza que generó el programa anterior. Es algo muy especial porque hay que tener en cuenta que no solo íbamos a estudiar a los ministerios de educación y lo que hacían, sino también al ministerio de justicia. También lo que hacía la policía. O sea, que generó tanta confianza como para encargarnos un trabajo de tanta responsabilidad que luego tuvimos el honor de presentar al Consejo de Ministros y Ministras de Igualdad de los 15 Estados miembros de la Unión Europea. Les hicimos una pregunta. Con esto acabo... Bueno, me queda otra vez. Les hicimos una pregunta. ¿Esperan ustedes que el profesorado de secundaria trate este tema en las aulas? La violencia contra las mujeres. Todos dijeron que sí. Y luego, a continuación, les hicimos otra. ¿Forman ustedes al profesorado de secundaria para que sepa cómo tratar este tema que a mí me daba miedo? Y no digamos a los profes, a los... Solo dos de los 15 dijeron que formaban al profesorado. Luego, cuando me dijeron elige tres temas para el debate. No fue este. ¿Cómo esperan ustedes que los profes cambien el mundo en algo tan ancestral, tan terrible, superando un tabú que da miedo si no tienen los medios adecuados para hacerlo? Esa fue una de las preguntas que debatieron. Y ayudó a poner de manifiesto algo en lo que yo creo que hoy estamos avanzando muchísimo. La sociedad espera. No hay más que preguntar a un juez, a un policía, a un ministro del interior cómo se cambia esto. A la UNESCO cómo se cambia esto. Y te dice hay que cambiar la mentalidad de las personas. Y luego dice ¿cómo se cambia la mentalidad de las personas? Dice fundamentalmente desde la educación, especialmente de una generación a la siguiente. Perfecto. Estamos aquí. Elegimos esta carrera probablemente porque compartimos profundamente esa convicción. Pero nos tienen que dar los medios. Este privilegio es sin duda un medio muy importante para llevar a la práctica ese anhelo tan profundo de la sociedad. Y en los últimos años estamos haciendo un tipo de investigación muy especial que es diagnosticar lo que pasa en España. hemos hecho ya tres diagnósticos generales dos en secundaria a los que me referiré mucho en la segunda parte de esta sesión. Los datos se recogieron en 2010 y 2013 sirven para ver la tendencia sobre todo aunque lo ideal hubiera sido tener los datos que estamos recogiendo ahora que saldrán próximamente. También nos encargaron un estudio de lo que sucede en la universidad española. En resumen la universidad no está desempeñando adecuadamente el papel de vanguardia que debería desempeñar. En ciencias de la salud solo el 40% ha estudiado este tema. En ciencias sociales y jurídicas donde estaríamos donde estaría educación el 33%. Y en otras carreras incluso solo el 12% recibe formación para cambiar el mundo en un tema que se reproduce con una fuerza brutal. Bueno, pero estamos haciendo estos diagnósticos estatales por lo tanto son una situación de privilegio para trasladarle a la sociedad lo que la sociedad nos dice cuando contesta a los cuestionarios y quizá en alguno de vuestros centros ha participado en estos estudios. Y durante todo este tiempo hemos hecho un trabajo muy especial que ha descrito antes Monse. Trabajo con profesores de primaria en algunos casos de secundaria en otros para diseñar programas que puedan ayudar a cambiar el mundo desde la educación. Perdonadme emocionado tanto que no tenía previsto contaros esto. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es arrancar una reflexión. Voy a ir de prisa si el tema os parece ya muy conocido y a veces os lo parecerá pasamos al siguiente. pero si el tema os parece que requiere detenerse un poquito porque puede haber especiales dificultades que convenga debatir y reflexionar entre todos nos detenemos. O sea, no vamos a esperar a debatir al final de esta primera sesión sino que al hilo de lo que vaya saliendo. Os cuento cómo ha estructurado la globalidad de la mañana. Hay primero cinco principios básicos para entender por qué le tenemos que llamar violencia de género. Si esto no se tiene en cuenta no se entiende. No se entiende por qué es violencia de género. Pero yo voy a ir un paso más allá. Si esto no se tiene en cuenta no se sabe por qué toda la violencia está relacionada con el sexismo. Y por lo tanto luchar contra el sexismo es erradicar no sólo la violencia que se ejerce contra las mujeres sino toda la violencia. Y por qué luchar contra el sexismo es defender la dignidad de los hombres y un mundo mejor para ellos también. Entonces estos cinco postulados los he redactado pensando en cómo vais a convencer a las familias de que les interesa que su hijo no sea machista. Porque que su hija no sufra el machismo ya hay muchas convencidas. Pero de lo de los chicos luego daré datos no tanto. Entonces estos cinco postulados ayudan a entenderlo. Estos cinco postulados os ayudarán espero a convencer al conjunto del profesorado de que se debe implicar en este tema. Primero el sexismo la dualidad sexista de la existencia humana como se le ha llamado por Bacon tiene como función reproducir un modelo ancestral de dominio y sumisión. Seguro que hay aquí especialistas en historia. ¿Cuándo se inventó el sexismo? Pues probablemente hay quien dice para reproducir la propiedad privada no es mala hipótesis. Todos los historiadores y las historiadoras están de acuerdo en que en un tiempo ancestral y que su función era entrenar al conjunto de la tribu entrenarla a una parte para cazar y luchar por lo tanto diseñaron el procedimiento ideal para luchar y cazar para poder ejercer la violencia y como hubiera sido imposible que los niños sobrevivieran y las niñas si todo hubieran sido héroes guerreros dispuestos a matar y a morir pues la otra mitad de la población en función de la diferencia biológica de poder gestar y dar la luz entrenada en los cuidados y a esa parte de la población se le prohibía querer ser heroína ¿no? hubiera sido una catástrofe limpiar cuidar recolectar fabricar jabón hubiera sido una catástrofe ese trabajo tan abnegado tan sacrificado y para cuidar a los y las pequeñas a los ancianos a los enfermos a las enfermas entonces ¿qué entrenamiento les dieron? pues el ideal mucha empatía mucha abnegación le prohibieron el ámbito público le prohibieron la fuerza de carácter le prohibieron la violencia ponerse en el lugar de los demás y las demás permanentemente sentirse culpable permanentemente si no se satisfacían las necesidades los deseos especialmente de los demás aquí sí que hay que emplear el masculino y esto se organizó así para reproducir un mundo donde sólo había dos papeles dominio y sumisión es el entrenamiento es el entrenamiento perfecto para esos dos papeles es el entrenamiento machista es el entrenamiento perfecto para estar dispuesto ahora suena muy antiguo a morir y a matar en actividades muy arriesgadas les prohibieron la empatía les prohibieron el sentimiento de culpa les prohibieron pedir ayuda por supuesto les prohibieron llorar les entrenaron en un modelo de acoso terrible si algún chico mostraba debilidad o mostraba alguna identificación con los valores femeninos quedaban terminantemente prohibidos y le hacían sentirse tan mal a fuerza de eso que hoy llamamos acoso ese acoso tenía como principal función generar tanto odio en un niño que se identificara con lo femenino que por reacción por odio se identificaba con el dominio por eso el sexismo está relacionado con toda la violencia con toda el sexismo es imprescindible para reproducir este modelo que sigue detectando en el mundo de este modelo pues todos los estudios confirman que no se ha superado que esta dualidad de valores y de problemas sigue existiendo el sexismo se entiende si tenemos esto en cuenta mutila nuestro desarrollo porque nos priva nos obliga a identificarnos con problemas a las mujeres con la debilidad a los hombres con la violencia porque nos prohíbe valores escenarios habilidades necesarias para la vida a los hombres les prohíbe pedir ayuda a las mujeres les prohíbe la fortaleza les prohíbe la ambición de ocupar un papel en el ámbito público y si lo ocupan entonces tienen que parecer unas mujeres que son brujas cuántas brujas siga habiendo en Blancanieves con poder si una mujer se atrevía a querer el poder quedaba desnaturalizada como mujer no se podía por ejemplo sabéis que Cleopatra era una madre muy tierna que tuvo hijos y que dedicó a sus hijos una parte muy importante de su vida no porque uno de los grandes personajes femeninos de poder Cleopatra nos ha sido transmitida como totalmente desnaturalizada como mujer si aspirabas al poder tenías que renunciar a los valores femeninos bueno pues el sexismo es el intento la lucha contra el sexismo la lucha por la igualdad no solo es un intento de que no haya ninguna persona que sea víctima de la violencia es también un intento de construir un mundo mejor para todas y para todos donde podamos aspirar a la totalidad de los valores y nadie se tenga que identificar con ningún problema las mujeres tenemos muy claro de que esto mejora nuestra vida no es muy difícil transmitir a las familias a las niñas de que esto mejora nuestra vida y no hay más que ver que en todas las investigaciones el avance para erradicar este modelo sea mayor con las niñas ¿por qué? porque el poder es siempre muy atractivo pero no hemos avanzado tanto en convencer a las familias o a los hombres de que este modelo les destruye de que por un egoísmo inteligente les interesa superar el machismo algún bueno este año por primera vez por primera vez la asociación más poderosa de la psicología la americana ha elaborado una guía donde trata de sensibilizar al conjunto de la profesión de que en todos los problemas que tienen los hombres los problemas psicológicos que tienen los hombres está influyendo la masculinidad tradicional que esa masculinidad tradicional explica por ejemplo que en las prisiones del ámbito de nuestro entorno por cada mujer la proporción entre hombres y mujeres es como mínimo 9 a 1 o 20 a 1 es decir por cada mujer hay 19 o 20 hombres hay muchas prisiones de la Unión Europea y en algunos casos la proporción puede bajar pero nunca la diferencia se reduce entre 9 y 1 ¿por qué los hombres delinquen más? por ese entrenamiento machista porque están muy orientados a demostrar a ejercer el poder con violencia y entonces la violencia se dirige hacia los que te han no de repente el joven puede decir no yo ejerzo la violencia contra el que me impide hacer lo que me da la gana por ejemplo contra los profesores por cada chica que tiene un problema con los profesores hay como mínimo 3 o 4 chicos datos del estudio es tratar de la convivencia escolar en España y en acoso en todas las conductas de acoso hay más chicos agresores cuando se utiliza una muestra amplia y representativa en todas también en la violencia psicológica cuando la muestra está bien seleccionada luego el riesgo de ir a la cárcel tiene que ver con el machismo y el riesgo de suicidarse también la proporción entre personas que consuman un suicidio es también en países como el nuestro por cada mujer hay 3 hombres que se suicidan ¿por qué? porque tienen la violencia muy disponible para una situación en la que no hay salida y porque no les dejaron llorar y pedir ayuda por lo tanto en fracaso escolar también como veremos luego ¿por qué hay más fracaso escolar en los chicos? ¿por qué estudian menos que las chicas? porque eso es un trabajo abnegado y sacrificado y el entrenamiento del guerrero del que no se han liberado todavía es un obstáculo para tener éxito en la escuela hay muchos argumentos para convencer a todo el profesorado también masculino también de las familias que la lucha contra este modelo es la lucha por un mundo mejor también un mundo que respete más la dignidad de los hombres y la calidad de la vida de los hombres se entiende esta dualidad tiene muchísimo que ver con el mito de la media naranja se expresa es un mito que Platón describe en el seguro que sabéis mucho más que yo pero por hacer un pequeño resumen de lo que he encontrado es un mito que Platón describe en el banquete en su obra el banquete que atribuye a Aristófanes en el que se establece que al principio de la humanidad éramos un ser completo redondo como una naranja y que teníamos cuatro manos cuatro piernas una sola cabeza que deseaba lo mismo que quería lo mismo una unidad perfecta ideal éramos tan perfectos que aspiramos a ir a donde estaban los dioses y a ganarlos y los dioses nos castigaron nos dividieron por la mitad esa es la dualidad nos condenaron a estar toda la vida buscando la otra media naranja con la que formaríamos un ser perfecto que hasta que no encontrásemos esa media naranja tendríamos la mitad de los valores pero eso nos obligaría a la mitad de los problemas y ese mito persiste hoy en el estudio hecho con universidades les preguntábamos si estaban de acuerdo con una serie de frases y una de ellas era para tener una buena relación de pareja hay que encontrar tu media naranja para llegar a ser como una sola persona bueno pues era mayoritario el porcentaje de universitarios que estaban de acuerdo con el mito era tan generalizado que no había correlación con violencia porque para que las correlaciones funcionen tiene que haber variabilidad es decir el mito de la media naranja tan relacionado con historias de amor que potencian la violencia de género forma parte de nuestra cultura y es la expresión de que esto sigue sigue existiendo no sé si queréis intervenir algo o pasamos a lo siguiente la dualidad de valores no estará ya incluso impregnada en nuestras redes porque por ejemplo yo lo digo lo digo en la sociedad porque yo trabajo en la educación especial y me pico en los patios en los niños en la educación especial y entonces normalmente es la mujer las niñas las que están con ellos jugando cuidándolos más que los niños entonces ese valor por ejemplo de la protección de tal igual está más impregnado la mujer que era el hombre entonces digo si hay una parte una parte de esa identificación dentro de los valores es muy importante es muy importante tu pregunta yo di el discurso de entrada en la academia de psicología de España sobre este tema y un colega de psicobiología intervino diciendo lo que tú estás preguntando con respuesta afirmativa estáis pretendiendo cambiar en muy poco tiempo yo le di un dato terrible que luego discutiremos que el avance hacia la igualdad en Europa correlaciona con más violencia de género se quedaron estupefactos mis compañeras y compañeros y entonces él dijo es que estáis intentando cambiar en muy poco tiempo algo que procede de muchos años de evolución y daba una explicación también de la organización del sistema nervioso varias cosas que comentar es muy importante porque os van a preguntar esto y además como hay que empezar en infantil la pregunta es extraordinariamente relevante en qué edad los niños son más agresivos que las niñas mirad desde los dos años desde los dos años los niños presentan con más frecuencia conductas antisociales y violentas que las niñas y esta diferencia en todo el mundo permanece toda la vida ¿desde cuándo las mujeres se deprimen más que los hombres? ¿desde qué edad? ah, aquí no es tan fácil ¿eh? hubiéramos pensado que sí si fuera un tema no tan ligado pues mirad no hasta los seis años problemas parecidos a lo que luego llamamos depresión los tienen más los chicos muestra de Madrid os estoy dando ahora parecen muchos estudios porque no les dejan llorar es más fácil ser niña que niño por lo tanto hay muchísimos más problemas psicológicos desde infantil en los chicos que en las chicas incluso problemas que podríamos considerar precursores de la depresión problemas que se llaman de internalización hay mucho más apego y seguro en los chicos que en las chicas entre los seis y los doce años no hay diferencias en depresión y a partir de los doce en todo el mundo más las mujeres que los hombres que sería la expresión máxima de esa dualidad esos problemas de despresión igual que la delincuencia lo es en el hombre lo incompleto ese partirnos por la mitad las estrategias de afrontamiento a las que los dioses nos condenaron según Aristófanes conduciría a la mujer a la depresión y a los hombres a la violencia porque sin empatía la violencia es muy fuerte porque sin fortaleza la depresión es muy probable aparece muy pronto pero hay un dato contundente la violencia de los chicos está muy relacionada con las pautas de socialización pero tan pronto sí ¿desde cuándo se han detectado pautas sexistas de educación? desde el hospital desde la sala a la que llevan el bebé después de que la mujer ha dado a luz desde ahí es decir como mínimo seguro que sí que detectásemos algo probablemente incluso la gestación ¿cómo le hablan? si saben si es niño o si es niña pero ¿qué se ha detectado desde el nacimiento del bebé? que hay una correlación positiva entre la cantidad de llanto de la niña y la cantidad de atención que reciben y que la correlación es negativa si es un chico o sea cuanto más llora un chico menos le atienden cuanto más llora una niña más le atienden ¿qué efecto tiene esto? extinguir el llanto del niño reforzar el llanto de la niña desde esta desde el comienzo de nuestra vida han aprendido que los niños no deben llorar eso que genera apego inseguro a las niñas por el contrario nos han dejado llorar nos han dejado pedir ayuda posiblemente por eso las mujeres se suicidan menos que los hombres se entiende esto es decir que el entrenamiento y la educación que potencia esas diferencias es desde el comienzo de la vida y que un chico un chico educado para la empatía ponerse en el lugar de los demás y no ejercer nunca la violencia sino sus alternativas desarrolla en mucha mayor medida estas cualidades una chica que viva en condiciones como las que habitualmente tenían los chicos entrenados en el machismo desarrolla esos problemas se entiende es decir la evidencia del impacto de la educación hoy es incuestionable y tan temprano que parece imposible que ya haya sido consecuencia de esto que quiere decir que todo lo que podemos hacer en infantil para educar a ellas y a ellos en la totalidad de los valores a los niños en la empatía en la resolución pacífica de los conflictos en la posibilidad de pedir ayuda que cuando un niño escuche la frase los niños no lloran haya alguien que conteste en algunas situaciones sí y en otras lo mejor es que no lloren ni los niños ni las niñas o sea que el efecto va a ser muy fuerte entonces que contesté a mi colega que el catedrático de psicobiología me decía estáis pretendiendo cambiar algo que es el resultado de muchos años de evolución y que tiene que ver con la configuración de nuestro sistema nervioso pues le contesté esto sobre la influencia de la educación que él tampoco puede negar le digo es mi especialidad es lo que mejor conozco pero mira respecto a lo que tú me dices no lo puedo negar es decir no podemos negar que haya una una algo no aprendido presente en el momento de nacer ligado biológicamente al sexo que favorezca más la violencia en los chicos y la empatía en las chicas no lo podemos negar pero podemos afirmar dos cosas y aquí cito a la UNESCO hay un texto maravilloso que contesta esta pregunta es el manifiesto de Sevilla contra la violencia la UNESCO reunió hace varias décadas en Sevilla un grupo de especialistas de todo el mundo expertos en psicobiología en genética en lingüística en antropología en psicología para elaborar un manifiesto que rebatiera esa hipótesis que rebatiera la hipótesis de que somos una especie guerrera que la violencia forma parte de nuestra biología y que nunca desaparecerá entonces ese grupo de especialistas con una buena presencia de expertos y expertas en biología dijo es falso que la violencia forme parte inevitable de nuestra especie es falso porque lo peculiar de nuestra especie es la capacidad para crear cultura y para que a través de esa cultura que creamos modificamos nuestra biología es decir lo específico lo fabuloso de la especie a la que pertenecemos es que podemos cambiar lo que somos biológicamente con lo que creamos culturalmente llegan a afirmar incluso lo específico biológicamente de nuestra especie es la capacidad para crear cultura se entiende o sea no niegan que pueda haber diferencias no niegan que podamos tener que el legado de nuestros antepasados tenga que ver incluso con cosas que heredamos biológicamente pero es incuestionable que eso no determina la violencia y que esas tendencias se pueden combatir pues fundamentalmente con educación probablemente el bagaje más fabuloso de nuestra especie es la capacidad para pensar otros mundos mejores para diseñar en función de esos otros mundos mejores propuestas educativas y para cambiar de una generación a la siguiente se entiende la respuesta no sé si queréis añadir algo porque claro pensar la biología afirmar de que algo es biológico suele ir muy asociado a que por lo tanto no lo podemos cambiar que nos tenemos que resignar no, no, no es que hoy es incuestionable que la actividad cambia nuestra configuración del sistema nervioso si cambiamos la actividad con la educación cambiamos y que esas características biológicas no determinan lo que hacemos que pueden influir si quieres esto lo que se sabe ahora de la epigenética y como los genes cambian también con todo lo que se ha estudiado en la epigenética entonces va mucho por esa línea efectivamente efectivamente y ahora desempeñando el papel por ejemplo de mi colega que decía estáis pretendiendo cambiar en poco tiempo algo que es el resultado en muchos años de evolución vale pero lo vamos a cambiar porque lo estamos cambiando eso sí esto nos recuerda que no es fácil esto nos recuerda que la tendencia de nuestra especie a reproducir ese legado ancestral es muy fuerte que tenemos que tener con claridad la comprensión del enemigo al que tenemos que vencer ese enemigo ese modelo dominio-sumisión se entiende y es muy bueno que haya salido desde esta primera reflexión compartida se entiende va a estar latente en el resto de la mañana pasamos a lo siguiente el sexismo se aprende desde la infancia la igualdad también permite matizar algunas de las cosas que hemos dicho antes nuestra especie es la campeona de la adaptación nacemos preparados para adaptarnos para adaptarnos al entorno en el que nacemos la plasticidad de un bebé de una bebé para adaptarse es extraordinaria esa plasticidad se ha estudiado de forma muy meticulosa y se puede observar momento a momento en cómo se desarrolla lo que se ha llamado la lengua materna nacemos preparados para aprender cualquier lengua desde los primeros días desde las primeras semanas se empieza a ver preferencia por la lengua que se habla en el entorno y a medida que se va produciendo el desarrollo del sistema nervioso el bebé va aproximando los balbuceos a los sonidos que escucha va configurando su sistema nervioso para aprender para dominar para pensar para sentir en la lengua de las personas que le cuidan y la posibilidad de aprender otra segunda lengua va bajando con la edad hay muchos especialistas que dicen que a los 18 años que en cierto modo la milenización del sistema nervioso ha acabado ya es muy difícil dicen que es imposible adquirir los sonidos de una segunda lengua y que no se note que no son tu lengua materna que tiene que ver con esa configuración del sistema es que el sistema nervioso se configura con el entorno y con la actividad sobre todo con la actividad que el entorno permite al niño y a la niña nuestro barro por usar esa metáfora tan antigua la configuración de lo que somos de lo que sentimos de lo que pensamos de nuestra biología va a depender del modelo que hay en el entorno bueno pues algo parecido a lo del lenguaje se produce con los modelos sociales nacemos con una extraordinaria capacidad de adaptación al entorno y en función de ese entorno se aprende la violencia se aprende el dominio y la sumisión o se aprende la empatía y la igualdad el antecedente de la igualdad va a ser la empatía está presente unas pautas educativas que fomenten la empatía van a fomentar la igualdad que fomenten la empatía y que fomenten la fortaleza del bebé habría que fortalecer las dos cosas desde el comienzo de la vida se puede estar educando contra el sexismo como a través de las señales que los adultos emiten y las personas adultas cuando el bebé necesita ayuda y la pide llorando o porque quiere jugar o empieza a sonreír porque quiere estimulación dependiendo de cómo respondan a esas situaciones va a desarrollar un modelo u otro se ha aprendido mucho de esto a través del estudio de los niños y las niñas maltratadas que es lo que se va a producir en muchísimos de los hogares donde la madre sufre maltrato entonces se ha observado que cuando hay maltrato desarrollan un mecanismo de defensa de estar en una situación de hipervigilancia entonces están muy activados muy activadas preparados para que haya una bronca para que haya un peligro para salir corriendo para esconderse entonces esa situación por ejemplo dejan los niños y las niñas maltratadas no utilizan la palabra yo no piden no expresan deseos no expresan necesidades todo el lenguaje destinado a estas importantísimas funciones estas frases y esas palabras apenas las emiten ¿por qué? porque si piden algo es posible que eso activara más el nivel de activación de un maltratador si fuera la madre quien maltrata también se produciría algo así y que el bebé en lugar de recibir ayuda reciba una agresión no lloran no lloran o sea una de las señales de que un niño o una niña está sufriendo maltrato es que si cae por una escalera se ha partido algo y no llora ¿por qué? porque ha aprendido de inhibir el llanto ¿por qué? porque recibió agresiones cuando lloró lo que le sucede a una mujer maltratada es parecido se ha comprobado además que son precisamente los niños y niñas más inteligentes los que más desarrollan este modelo especial ¿por qué? para sobrevivir así es como una persona crece en un ambiente de violencia y hostilidad así es el mecanismo de supervivencia a la guerra se entiende esto porque con este mecanismo tienen más posibilidades de evitar alguna situación de maltrato y este mecanismo que les ayuda a sobrevivir ahí les impide adaptarse al mundo con otro modelo pero es muy importante entender que esto que eran considerados solo como problemas son mecanismos de supervivencia hace unos años se detectó algo atrof se conocía como el caso del monstruo de Austria se enunciaba el pueblo donde se detectó este problema un padre secuestró a su hija siendo adolescente o adolescente la encerró en el sótano y tuvo no sé si cinco hijos con ella a su mujer le decía algunos niños vivían en el piso de arriba otros permanecieron siempre en el sótano y le decía contó a su mujer que su hija se había fugado del hogar y que estos eran no sé si niños que él adoptaba o una historia tremenda que tardó muchísimo tiempo en descubrirse los periodistas nos preguntaban ¿qué les va a pasar a esos niños ahora al salir a un mundo diferente? ¿cómo han podido sobrevivir todo este tiempo a algo tan atrof? y la respuesta pues han aprendido como si eso fuera el mundo normal habrán desarrollado mecanismos de supervivencia para poder sobrevivir y de ahí habrán aprendido probablemente a no odiar a su padre abuelo terrible entonces ahora efectivamente menos mal que el gobierno austriaco protegió mucho la identidad de estos adolescentes y me imagino que les dieron un asesoramiento un apoyo psicológico muy especial para poder entender la atrocidad de lo que habían vivido para no reproducirla y para poder adaptarse al mundo exterior una niña que sufre abuso sexual de su padre su padre le dice que eso es lo normal para tener afecto entonces esa niña se cree que esa es la forma de pedir afecto y se puede dirigir a otros hombres con conductas que terriblemente algún juez ha interpretado que la niña provocaba ¿cómo va a provocar una niña un adulto? es que esa niña ha aprendido a pedir afecto así porque le han hecho ver que eso era lo normal por eso las secuelas del abuso sexual dependen mucho de lo que sucede cuando se descubre se entiende y todo esto era para decir nacemos preparados para sobrevivir y para adaptarnos y para crear modelos del mundo con los que podemos cambiar nuestra biología por lo tanto el sexismo se empieza a reproducir desde el comienzo de la vida la igualdad la empatía la educación en derechos humanos también sería muy interesante que lo que un adulto hace con un niño cuando el niño o la niña pide ayuda va a marcar un modelo de lo que ese niño o esa niña van a hacer cuando vean a otra persona que necesita ayuda entonces educar en la empatía en la seguridad y en el fortalecimiento es educar en igualdad y en derechos humanos desde el hospital se entiende bien esto un modelo u otro lo que pasa es que algunos niños quizá algunos niños que tú conoces proceden de un modelo donde en lugar de corregir la tendencia al dominio y la sumisión además son más fáciles y más primitivos que la igualdad luego volveremos sobre esto por lo tanto lo más fácil siempre lo más probable pero con educación se puede conseguir lo más difícil esto explica la tendencia que hay en los seres humanos a reproducir lo que vivieron en la infancia porque somos una especie preparada para adaptarse pero dentro de esta adaptación somos una especie que copia y reproduce entonces todas y todos en nuestra vida adulta en la familia que hemos construido con una probabilidad muy alta hemos tenido la tendencia a reproducir lo que vivimos en nuestra familia de origen porque esa tendencia es muy fuerte y se produce automáticamente también tenemos la capacidad de juzgar eso de cuestionarlo y de cambiarlo y eso es un poquito más difícil esto explica por ejemplo que haya la tendencia a reproducir la violencia de género la tendencia a reproducir el maltrato la tendencia a reproducir determinadas situaciones de riesgo como la depresión o como tener un bebé en la adolescencia o como ir a prisión o la exclusión social todos estos problemas se reproducen de una generación a la siguiente hay mucha evidencia o la pobreza o la riqueza y el poder hay una tendencia muy fuerte en casa educamos sobre todo con lo que somos con lo que hacemos así les trasladamos a nuestras hijas y a nuestros hijos nuestros valores y puede ser que nuestros problemas entonces y existe la tendencia a reproducir los valores y existe la tendencia a reproducir los problemas en este segundo caso es muy importante tener en cuenta que la eficacia de la educación es decisiva para no reproducir problemas y generalizar valores por ejemplo el empoderamiento es clave para la educación de las niñas pero el empoderamiento es clave también para la lucha contra la pobreza en infantil ¿por qué la infantil? ir a la escuela infantil es un factor predictor de éxito escolar y ¿por qué es especialmente importante para las familias de entornos desfavorecidos? porque es una edad en la que el aprendizaje de esos modelos es muy fuerte y porque la escuela infantil puede compensar carencias de una estimulación suficiente de ese legado de la pobreza y de la exclusión que se puede estar transmitiendo en casa o sea ir a la escuela infantil es mucho más importante para un niño de una familia pobre que de una familia rica porque la escuela transmite empoderamiento y al niño rico se lo transmiten también en casa ¿pasamos a lo siguiente? dicho esto que tenemos tendencia a reproducir hay que decir también otra cosa muy importante hay tendencia a reproducir pero se puede cortar y sabemos cómo se corta con los legados negativos transmitidos en nuestra familia mirad los estudios más rigurosos realizados en distintos contextos del mundo integrados por estos investigadores permiten afirmar que una de cada tres personas que vivió en una familia violenta lo reproducen en la vida adulta o sea esa tendencia a copiar y reproducir se produce en una de cada tres y que dos de cada tres personas y esto es muy importante no reproducen la violencia vivida en su familia de origen se ha investigado qué diferencia un grupo de otro es decir qué antídotos hay para romper con la violencia y se han encontrado cuatro antídotos muy claros seguro que si os hubiera preguntado no he tenido el reflejo antes ya una vez que se ve ahí ese estúpido hacer la pregunta hubiera salido aquí es decir qué hace falta para romper con la violencia vivida en casa o vivida en cualquier otro lugar cuatro antídotos que todas las escuelas deberían promover para que toda la población cuente con este antídoto no sólo si ha vivido violencia sino porque con mucha probabilidad la va a vivir a lo largo de su vida para que esa violencia le haga el menor daño posible y no tienda a reproducirla el primer antídoto es un modelo alternativo un modelo basado en la empatía en la seguridad un modelo seguro de apego se ha comprobado la evidencia de que si un niño o una niña es maltratado por uno de sus progenitores pero tiene un apego seguro con el otro o con una abuela por ejemplo el riesgo el riesgo a que elija el modelo seguro y le permita descartar el modelo violento la probabilidad de que haga esto es elevada es decir el ser humano si puede elegir no elige la violencia hay mucha evidencia de esto si puede elegir desde el comienzo de la vida hace falta que el otro modelo esté disponible entonces desde la escuela podemos promover modelos basados en el respeto mutuo también desde el profesorado empatía y respeto mutuo como esquema básico de relación y ese modelo creado en la escuela ayudará a contrarrestar la influencia de un modelo violento en casa entonces les vamos a poder ayudar mucho con el vínculo que creamos con ellas y con ellos un vínculo empático un vínculo que transmite disponibilidad para ayudar que estamos ahí para ayudarles cuando nos necesiten a veces es difícil transmitir esto desde el papel de profesor pero es enormemente importante es una de las cosas que los profesores y profesoras que participaron en el curso a las que luego escucharemos dicen que más les impactó que pueden transmitir al alumnado que si necesitan ayuda la pueden pedir a una profesora porque está ahí para ayudar es ese modelo alternativo no podemos sustituir a su madre a su padre desde luego no pero si podemos proporcionar ese modelo un terapeuta también puede proporcionar ese modelo también hay evidencia de esto el establecimiento de una relación de pareja segura en la vida adulta también ayuda a contrarrestar el modelo negativo vivido en la infancia segunda cualidad segundo antídoto disponer de un contexto protegido para poder construir una historia adecuada de lo que ha pasado nadie sale indemne de la violencia vivida en casa hay daño incluso cuando no se está manifestando hay daño inoculado ahí se puede manifestar después entonces se tienen que curar de ese daño puede ser muy importante la ayuda psicológica especializada que ayuda a construir una historia que permita vivir con ella otra influencia poderosísima de la educación vuestra es que ayudáis a construir relatos en esas redacciones en esos exámenes claro aquí lengua y literatura o segunda lengua o tercera lengua es un contexto maravilloso para pedirles que construyan relatos donde la historia de las violencias sufridas pueden parecer historias de violencias imaginadas sin decir que te ha pasado a ti le ha pasado una historia de lo que sucedió que te ayude a luchar contra ello y a no reproducirlo si se niega o se minimiza se reproduce no se puede hacer como que no ha pasado la negación no es una estrategia eficaz para combatir el daño generado por la violencia es importantísimo que en esa historia aparezca la tercera condición que aprendan a condenar el maltrato sufrido y a establecer el compromiso de no reproducirlo fijaros que importante es que ese compromiso se establezca en clase cuando les preguntemos cómo quieren que sea su pareja cómo quieren que sea su familia cómo quieren que sea la relación con sus hijos qué consejos le darían a los hermanos o les podemos preguntar a los de cuarto podéis hacer una actividad con los de tercero y les podemos explicar esto y les podemos decir sois expertas y expertos contra la violencia con un poquito de entrenamiento un año al año siguiente lo pueden liderar con un grupo de menor edad y preguntarles qué diríais a vuestras hermanas a vuestros hermanos para que nunca reproduzcan la violencia para que puedan salir de una historia de violencia porque todas estas actividades donde se comprometen con alguien a no reproducir nunca la violencia son enormemente importantes mira hay un dato maravilloso es lo mejor que tengo que compartir hoy en estos estudios donde han participado ya 21.000 adolescentes y ahora en el nuevo otros 11.000 los datos están sin analizar les preguntábamos ¿recuerdas si en tu escuela se ha trabajado contra la violencia que algunos hombres ejercen contra las mujeres en una relación de pareja? alrededor del 40% dicen que sí que lo recuerdan pues hemos analizado cómo es ese 40% y hemos encontrado que si son chicos tienen menos riesgo de ser maltratadores y si son chicas la asociación es un poquito menos fuerte aquí menos riesgo de ser víctimas es decir que vuestro trabajo en las aulas funciona que tenemos un antídoto contra la violencia de género y que funciona cuando se evalúa al conjunto del Estado español o sea no son experimentos cuidadosamente diseñados en un despacho de una facultad no lo que está haciendo el profesorado de secundaria en España funciona y la noticia mejor especialmente con los chicos ¿por qué especialmente con los chicos? yo no me lo esperaba o sea esto es un regalo maravilloso de los dos estudios luego veremos cómo es ese trabajo bueno sabéis cómo es ese trabajo ¿por qué funciona especialmente con los chicos? o sea ¿por qué la asociación entre disminución del riesgo y haber trabajado en secundaria el tema es mayor en el caso de los chicos que en el caso de las chicas? porque antes he dicho que las mujeres están mucho más preparadas para avanzar en este tema porque lo ven como una ventaja que los chicos pero ¿por qué en el caso de haber trabajado en secundaria la violencia de género parece que rompe el riesgo de reproducirla sobre todo rompe el riesgo de ser maltratado? ¿por qué? le has quitado la venda al chico vale o sea que estás diciendo hay dos cosas muy importantes que el trabajo es especialmente necesario con los chicos porque las chicas ya han captado cosas de la tele tal y de cual que para los chicos es especialmente necesario el trabajo escolar y además especialmente eficaz porque eso en cierto modo ya está en la chica hecho sí yo creo que tu explicación es muy correcta y hay mucha evidencia quiere decir que si pueden elegir no quieren ser maltratadores que lo que tenemos que hacer es quitar la venda de la imagen que tienen de esas actividades de dominio que las dejen de ver como heroicidad para defender su honor y su hombría y que pasen a verlas como ser miserables ¿no? y que si les ayudamos la venda cae probablemente también tiene que ver con otra cosa el riesgo de sufrir violencia de género entre las chicas en España está bastante repartido o sea así como en los chicos es la identificación con el modelo en las chicas es enamorarse de un maltratador no darse cuenta antes que es difícil darse cuenta porque no maltratan todo el tiempo son seductores parte del tiempo entonces enamorarse de un maltratador y por lo tanto ese riesgo está más digamos que esa idea de buscar un perfil de condiciones de riesgo es más fácil en el chico que en la chica porque en la chica el riesgo tiene que ver probablemente con los mitos del amor romántico con no ver que se puede convertir en maltratador una persona que te está resultando muy atractiva se entiende esto vale pues porque la acción sale del hombre entonces es más fácil controlar lo que yo voy a hacer que lo que voy a hacer efectivamente soy más proactivo en algo que voy a hacer que en algo que voy a recibir porque es inesperado claro no depende de ella es muy buena tu explicación efectivamente efectivamente probablemente lo que hacemos en las escuelas en las chicas les va a influir sobre todo en que puedan ver las primeras señales de maltrato y que intenten salir lo antes posible se entiende porque se ve efectivamente que alguna conducta de maltrato ha vivido una parte elevadísima de la población maltrato psicológico en Europa el 43% de las mujeres estamos hablando casi de la mitad de las europeas las que han vivido alguna situación de maltrato psicológico en España baja un poquito la cifra luego la vamos a ver porque baja yo creo porque tenemos una política muy avanzada a nivel mundial en este tema pasamos a los bueno y hay otras dos otra característica desarrollar habilidades alternativas siempre en violencia una de las claves es hacerla innecesaria ¿por qué? porque tienes alternativas para defender tus derechos para ligar para sentirte importante sin ejercer nunca la violencia esos son cuatro antídotos que toda la población tendría que tener muy bien desarrollados desde infantil avanzamos al cuarto postulado bueno acabo de decir que es muy importante has dicho muy correctamente quitar la venda ¿cómo les quitamos la venda? la venda ¿qué diseñamos desde el primer programa que ha demostrado ser extraordinariamente eficaz? esto es lo que probablemente hacen la mayoría del profesorado que trabaja el tema en secundaria esto habría que situarlo en secundaria y luego haremos una actividad práctica con una película para niños a ver cómo de alguna manera podríamos también transmitírselo en primaria incluso cómo podríamos adaptarlo en infantil mira yo sigo contando esto en la facultad de psicología y cuando les digo ¿lo sabíais? me dicen ¿así? no esta es una ficha que entregamos en una de las sesiones para que ellos y ellas trabajen como si fueran expertos en violencia de género y se explica brevemente más o menos como lo voy a explicar ahora los estudios sobre violencia de género realizados en todo el mundo llegan a la conclusión de que tiene tres características que toda la población debe conocer de la misma manera que se transmiten otras pautas de educación para la salud esto tendría que ser esto es obligatorio en secundaria de acuerdo al pacto de estado y tendríamos que ver cómo lo adaptamos en infantil y en primaria la primera característica muy importante es que el maltrato suele aparecer como maltrato emocional adopta cuatro formas que a las víctimas les resultan difíciles de detectar como sucede con otras drogas si esto se enseña antes de estar enamorada de estar enamorado es más fácil que se aprenda y que luego se active cuando estén en contacto con esa droga que es el enamoramiento bueno aparece como control abusivo este es un concepto que toda la población tendría que tener en una relación de pareja hay un derecho al control recíproco mayor que en otras relaciones precisamente por eso en una pareja la posibilidad de cuidarse mutuamente y esto es muy bueno y puede ser perfectamente compatible con una relación basada en la salud en el bienestar y en la igualdad cada miembro de la pareja cuida y protege al otro esto desde un estatus de igualdad forma parte del amor cuidarnos pero cuál es su límite dónde empieza el control abusivo dónde empieza un término que se utiliza en sectas destructivas y que es lo mismo que en la pareja dónde empieza el control voraz en la anulación de la individualidad una pareja para establecerse bien se establece entre dos individualidades que se cuidan y se respetan no te deja decidir cómo te vistes no te deja decidir lo que dices no te deja decidir con quién vas no te deja decidir nada lo decide todo por ti hasta el más mínimo detalle eso no es amor eso es violencia de género eso es control voraz y aquí vendría un chico y diría si lo hace una mujer pues si lo hace una mujer también es control voraz lo que sucede porque esto es lo primero que os van a decir en las aulas probablemente un chico pero esto también hay mujeres que lo hacen entonces hay que decir hay mujeres que podemos ser malas malísimas tanto como los hombres no se nace maltratador no se nace víctima depende de nuestra educación depende de cómo vamos a desarrollarnos y las mujeres podrían ser tan malas pueden ser tan malas como los hombres ya se empiezan a calmar un poco entonces ¿por qué no lo planteamos y no le llamamos violencia contra la mujer? y hay que recordarles el primer postulado ese entrenamiento en el dominio y en la sumisión y la tendencia a reproducirlo y a perpetuarlo que hace que por cada hombre maltratado en la pareja haya nueve mujeres pero podrá llegar un día en que esta diferencia desaparezca ojalá se entiende pero es muy interesante que los hombres también tengan el concepto de control voraz por ejemplo en una secta destructiva es lo mismo que se hace contra un hombre para anular su individualidad es el mismo proceso se parece muchísimo hay un vínculo afectivo muy fuerte que se establece con la secta que responde a necesidades muy profundas del individuo por eso los captan en una etapa de vulnerabilidad como puede ser la adolescencia en un momento de aislamiento del entorno de duda de mucha infertidumbre sobre su identidad le van controlando absolutamente todo lo que come lo que duerme lo que dice lo que gana con quien habla con quien no habla separan a sus hijos de ellos los hijos y las hijas son educados por otras personas rompen la pareja rompen la familia lo mismo es lo mismo para anular la individualidad y controlar absolutamente a alguien o sea el concepto de control voraz muy importante segundo concepto muy importante segunda forma de abuso emocional que tienen que entender es que el maltratador coacciona a su víctima para hacer cosas que no desea con amenazas otra forma de maltrato psicológico es que le obliga a romper vínculos anteriores esto es necesario entre comillas para controlarla absolutamente porque otros vínculos alternativos nos fortalecen y el maltrato lo que hace es debilitar anular a la víctima entonces rompe vínculos con su familia de origen rompe vínculos con sus hermanos y hermanas rompe vínculos con sus amigas y amigos y la víctima puede decir es que me quiere mucho y es celoso y habría que decirle tiene celos de tu madre eso no es amor eso es vivencia de género de tu hermana de la facultad de tus compañeros y compañeras de trabajo de tus amigas no te deja ir sola ni a ver a tus amigas eso es de nuevo romper todos los vínculos y luego ya hay la forma de maltrato psicológico que debería asustar muchísimo que es que cuando la víctima no se conforma los más mínimos deseos del maltratador como lo que quiere es dominarla o sea la función de todo esto es dominar a la víctima si con una acción de intensidad 5 la domina quedará ahí pero si con 5 no la domina la intensidad del dominio de la agresión aumentará para dominarla hasta conseguirlo y entonces aparecen conductas de violencia psicológica de destrucción de su autoestima le insulta le llama esa palabra con la que se machista con la que se insulta a una mujer que parece el insulto más máximo si ha hablado con una amiga si no ha contestado en el teléfono en el lugar donde le esperaba que estuviera si tardó medio minuto en responder le insulta con esos insultos terribles y le hace creer que no vale nada entonces es tan vulnerable que ni siquiera puede salir de la relación y la pregunta que se hace el conjunto de la población es ¿por qué no le deja? pues hay dos respuestas la primera es porque está enamorada y el amor el enamoramiento es muy conocido que genera una serie de respuestas en el sistema nervioso que se han comparado con las de una droga y con las de la dependencia a una droga pues la dependencia de la persona enamorada del objeto sobre el que despliega ese enamoramiento es muy fuerte y le quiere pero es además necesario tener en cuenta aparte de ese vínculo afectivo muy fuerte que los maltratadores suelen combinar dos personalidades como el personaje literario Jekyll y Mr. Hyde la víctima se enamora del caballero el monstruo la aterroriza cuando aparece el monstruo en un estallido de ira la víctima habitualmente dice que quiere romper la relación que le hace mucho daño que no puede soportarlo pero entonces él que la conoce muy bien que también está enganchado a la relación le dice lo que ella quiera oír para que le perdone sin ti me muero sin ti si eso ya no funciona sin ti me mato sin ti te mato sin ti mato a los niños mato a tu madre cuando aparece una noticia en la tele de una mujer asesinada en violencia de género le dice cuidado que la próxima puede ser y llega un momento en que ella ya no está enamorada está terrorizada y no le deja por miedo entonces es muy importante que toda la población conozca esta secuencia y además yo creo que es muy interesante describir que esta secuencia también la puede vivir un hombre por ejemplo en una secta destructiva que es el proceso a través del cual un ser humano o un grupo anula a otro ser humano para controlarlo para explotarlo anulando toda posibilidad de resistencia se entiende bien claro claro no puede ser tan tan tonta de seguir con una persona que te tenga que llegar a la respuesta que se busca lo positivo y lo justifica 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 incluso cuando la causa real sea el miedo claro buscará otra cosa más presentable más sin duda sin duda nuestra tendencia a justificarnos es fuertísima en la segunda sesión vamos a hacer actividades en esos equipos maravillosos que habéis formado si esa es probablemente la mejor opción vamos a ver pues dos escenas de dos no sé os mostraré algún 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 material que ayude a que porque esto no es explicarlo y ya especialmente en la adolescencia si esto lo digo yo adulta mayor van a pensar bueno eso es lo que pasaba en tu generación pero a mí no me va a pasar especialmente las chicas que han vivido en una familia donde había maltrato son las que más descartan que esto les pueda suceder dicen bueno a ver esto no me pasa ni de broma y son las que más riesgo tienen de que les pase entonces ¿qué vamos a hacer para que tomen conciencia de esto para que lo incorporen en su identidad y para que eso quede tan profundamente arraigado como para que pueda aparecer en una situación crítica quitarles la venda a los chicos y digan yo ese monstruo no quiero ser y para que las chicas desde que vean a una característica de una posible pareja que se pueda parecer a algo de esto vayan en dirección contraria ¿sí? Yo te quería hacer una pregunta porque la desconozco tú has dicho que hay chicas que crecen en una familia de sumisión yo en concreto en los últimos años he tenido un caso así no era violencia pero sí era sumisión y yo he hecho todo lo que tú has dicho la he acompañado la he asesorado le he dicho tal he ignorado con ella he sido como una segunda ama y este último año pues mi colegio con otros centros de la comunidad había un encuentro en mayo en el que se ensalzaba la figura de la mujer hemos trabajado en el colegio canciones sobre la mujer sobre todo los sextos que eran los que iban y mi pregunta es porque yo sí que he intentado hablar con la familia ella al principio me decía que por favor que no se lo digan a sus padres luego lloraba y me decía dilo porque yo sí que quiero ir el problema era que como iba a pasar el día entero ella a mediodía se tenía que ir a su casa para hacer la comida y dejársela caliente a su madre a su padre y a su hermano y limpiar un poco con los deberes los hace por la noche sin que no sepan mi pregunta es si yo llego a dar ese paso final que mi compañero de música que era el que llevaba todo el proyecto me acompañaba y en un momento me dijo frena ya no des ese paso ¿cómo nos respalda la administración a nosotros? Muy buena pregunta o sea tú pensabas que me ibas a preguntar que al final de tu descripción que dudabas de que lo que habías hecho que va en la dirección de todo lo que estamos presentando que no había ayudado a esa niña mucho pero vale y de hecho a mí le cuenta cosas que a sus padres no le cuentan es decir que has conseguido generar esas cuatro condiciones para desarrollar habilidades para pedir ayuda para cuestionar el modelo para cambiarlo pero si de repente se produjera un problema con la familia ¿cómo la administración te va a respaldar a ti? pues si hay alguien del Ministerio de Educación con más información se lo preguntamos luego a Monse a ver ¿cómo va a respaldar? porque claro un maltratador se puede enfadar con la profesora que transmite y en este caso además entiendo que es maltrato maltrato a la menor es su misión de la niña porque como es es explotación ¿no? sí es su misión pero sería una forma de maltrato muy ligado a su etnia y a su cultura en principio ya bueno cuando acaban esto pues ya tienen novio ya prácticamente en dos o tres años están casadas ya y ella ya está convencida de que quiere seguir estudiando vale no sé cómo lo harán yo sí que voy a intentar contactar con ella ya sé cómo y por qué pero sin que la familia pues claro yo ahí tengo miedo porque yo tengo una familia y yo vivo en el pueblo claro claro ¿qué nos dices? no desconozco los detalles pero entiendo que cada administración educativa de las comunidades autónomas tiene que tener unos canales por los que curará todo este tema no sé ni más porque se pone ese contacto con la inspección o no existe mira es que yo la experiencia que tengo disculpa de la comunidad de la comunidad y la experiencia que tengo pues no es muy alentada y por ejemplo no me ha pasado a mí pero yo esto vamos que entrar una madre en una clase que estás explicando te pega unos tiempos se te quedan y perdón por la expresión la mano marcada y sale la madre corriendo la tutora les explica a los niños que esto no se debe hacer así fijaros tan normal respuesta de la administración la culpa la tienes tú porque cuando entró esa madre tú tenías que haber dialogado con ella y haberla acampado ves al juicio vas al juicio y sabes dónde vives los hijos que tienes hay alguien que quería yo lo que sabemos o sea esa escuela ese mundo que hemos heredado para una sociedad estructurada en el dominio y la subvisión que en la revolución industrial se llamaba la explotación de las clases desfavorecidas por las clases dirigentes ese modelo está por todas partes y entonces en ese y lo queremos cambiar y lo estamos cambiando pero este conflicto refleja algo que hemos heredado de una escuela y una familia que se desarrollaban sin cooperar y de una escuela que estaba muy aislada del resto de la sociedad entonces el estudio estatal de convivencia escolar ayudó a entender casos como este que hacen sufrir muchísimo al profesorado y de forma muy especial al equipo directivo que asume la máxima responsabilidad y la conclusión es la escuela puede mucho pero no sola entonces tenemos que tejer una complicidad que no existe todavía vamos tejiendola o sea hay pasos pero tenemos que dar muchos más para que porque tú no puedes estar sola para luchar contra algo de reproducción de una cultura ancestral con esta niña entonces deberíamos de estar muy en contacto con servicios sociales servicios de igualdad y de apoyo a la mujer para que ellos hagan su parte y tú la tuya y apoyada mucho por tu escuela y tu administración educativa pero no vamos a poder solas sería el quinto postulado que vamos a ver a continuación es bueno yo sí quiero mostrar una cosa y es que muchas veces la justicia no se une a la ocupación porque por ejemplo hay casos que hay gracias a amistades mías al amigo del instituto donde la inspección ha llegado a decir que hasta que no cura el delito no puede actuar es decir desde una apuñalada hasta cualquier historia por lo que se toma otra opción que es ir al médico y pedir una baja por depresión porque el médico te dice prefiero una depresión a un cadáver entonces claro si la justicia no sea una educación tenemos las manos atadas nos vamos a hacer la oposición y mucho menos es algo que yo no estoy pero que realmente tenemos las manos atadas para poder depender estamos interesados estáis anticipando el quinto postulado con el concepto con la justicia tenemos que ir a la oposición a la oposición y es que realmente la gente dice que el protocolo de acoso se inicia una vez el acoso y no es así se inicia desde que se ve en el primer noticio como prevención para ver si lo que hay en el acoso es el acoso colado y si es verdad que implica que el protocolo de salud a servicios sociales al acentamiento ¿qué es lo que pasa en nuestro caso? que después todo se enfoca en la escuela es decir si interviene este proceso de salud que lleva los médicos si hay servicios sociales se entra en la escuela si el equipo de orientación tiene que intervenir con la familia interviene en la escuela si el acentamiento tiene que hacer algo lo hace la escuela entonces la escuela es un punto mal si hay que retirar niños nosotros le tiran en la escuela entonces nosotros tenemos vivimos una zona deprimida entonces ese colegio es donde quizás los niños son los que ten cuidado que no se entre el maestro porque en ese colegio es donde los maestros dicen que el niño es maltratado y puede tener problemas entonces seguimos siendo los malos tenemos apoyo y pero tendríais que tener más ¿seguían siendo los malos? sí seguimos siendo los malos y además no tenemos un caso que pasamos por ahí una arena pequeña de seco se alineaba maltratado mi hermano mi hermano mi hermano la niña contaba la niña con mi hermano toma la niña la niña se maltrataba físicamente la autora era una señora ya de una edad muy metida le preguntaba y la niña preguntaba mi hermano mi hermano habló con la familia le dijo a la familia bueno esto que pasa la niña no eso no se hace hermano no no tenía otro hermano más pequeño y también pequeñito nos contaba si te digo que esa familia es la madre de una señora maltratada o sea el hijo mayor pio es el que más presenció el maltrato hacia su madre o sea que el niño estaba reproduciendo las conductas de sus padres bueno pues una vez vino la niña bastante lesionada y la tutora no se lo que es tú sabes que tenemos el protocolo donde dice que sospechamos maltrato llevamos la niña al centro de salud la niña le preguntamos en el cole me llamó yo soy la directora del colegio me llamó y me dice pilar ¿qué pasa? a ver que dice la chica no que mi hermano que me ha preparado que me hizo vamos al médico ahora mismo llegamos al centro de salud le contamos al médico el médico mira reconoce la gargía y le dice nena ¿qué está pasando? que me he caído con las escaleras y me dice mira la niña mira la madre pero vamos hija ¿a qué? todas las veces que tú me has contado no, no, no me he caído con las escaleras pues casi no nos buscamos igual a nosotros ¿verdad? porque sabe que la madre está con el médico porque la madre no, no la madre no se entera que la madre sí, me lo sabe pero es el médico de la niña que va la madre cuando la niña está paralizando la madre volvió la madre vino que porque había muriado que ella estaba desde el vecino que no era que su hijo no era violento que alguna vez le había pegado los hermanos pero como cualquier hermano la había firmado sus contras sociales mirar esto esto describe la realidad en la que estamos es una realidad que en el observatorio estatal de violencia contra la mujer se describe a todos los niveles no solo la relación escuela y lo que hay fuera sino también en la atención a las víctimas en que al final muchos juicios se detengan cuando la víctima niega los hechos es un tema que vamos cambiando muy poquito a poco pero que es importantísimo resaltar por eso este punto tiene que formar siempre de un punto de las propuestas que tenemos que hacer muy dirigido a la escuela pero sobre todo al resto de la sociedad esto es un problema en la forma de configuración de la cultura de la cultura del médico de la cultura de los jueces y juezas muchas veces en el observatorio dicen ¿de dónde ha salido ese juez? yo pido siempre la palabra de la universidad a mí una de las cosas que más me indignó en este tema es que la universidad no asuma más está en una situación privilegiada para liderar el cambio pues muchas veces no asume ese papel entonces ¿quién se atreve con la universidad? es decir es un tema complejo es muy importante que tomamos conciencia juntas juntos y que aprovechemos cualquier oportunidad para recordarlo mirar la OMS en su informe la violencia como problema de salud publicado es la única vez que ha hecho un informe con este título en 2002 reconoce que hay que cambiar a la persona sí pero hay que cambiar al ambiente con el que esa persona se relaciona y ese ambiente es complejo es decir ese ambiente está formado por cuatro niveles es el mejor esquema conceptual de Bronfenbrenner entonces el primer nivel son los escenarios donde transcurre nuestra vida esto es un escenario vuestras aulas son un escenario son muy importantes sí pero no se puede entender su papel aisladas porque hay otros escenarios la familia el barrio donde también pueden haber condiciones de riesgo de protección vale este es el primer nivel donde se empiezan a situar algunos cambios pero es muy importante entender los otros tres para diseñar la intervención desde la escuela hay un nivel que generalmente ha pasado desapercibido que es el mesosistema a veces se le llama comunitario serían las relaciones entre microsistemas necesitamos personal especializado con papeles definidos en tejer esa colaboración con las familias con los centros de salud con los servicios sociales podéis hacer algo pero no mucho entonces tenemos que tener esos recursos el mundo es más complejo los riesgos son mayores entonces tenemos que crear un nuevo sistema de protección para que la escuela y el entorno en el que están no estén aislados mutuamente para que la escuela pueda sentirse apoyada pueda contar rápidamente eso que dice el pacto de estado los servicios de inspección sabéis que según el pacto de estado tienen que comprobar que están las escuelas aplicando un programa de prevención de violencia de género los servicios de inspección tienen que controlar que tenéis un protocolo para activar en casos como el que habéis nombrado los servicios de inspección tendrán que informar o sea ya se reconoce así con esa especificidad para que se establezcan estas conexiones pero puede pasar como lo que nos pasó en el estudio de la Unión Europea que esperen que se haga pero es que si no nos dan los medios pues no se puede hacer entonces tenemos que reconocer la necesidad y pedir esos recursos para construir un mundo mejor más sofisticado frente a objetivos muy ambiciosos existe también el exosistema el exosistema no es un escenario no es un lugar en el que transcurra nuestra vida como son los otros tres el exosistema son influencias sociales que influyen en los escenarios como los medios de comunicación la publicidad o las redes en internet mis alumnos y alumnas dicen que las redes son ya un escenario que ese escenario virtual se ha convertido en un escenario que incluso sustituye a los otros vamos a hablar mucho de esto a continuación y luego lo que nos piden es que cambiemos el macrosistema con mayúsculas es decir el conjunto de la sociedad sus estructuras sociales y sus creencias efectivamente es decir erradicar violencia de género y sexismo es cambiar estos cuatro niveles la escuela puede influir en todos la escuela puede influir en la interacción que un adolescente que esa chica tenía con su cultura como la interiorizaba o la quería cambiar tú le influiste sí la escuela puede influir en los cuatro es muy importante tenerlo en cuenta para diseñar bien la intervención para también saber la complejidad de lo que estamos intentando conseguir medir los avances y pedir los recursos y que quien tenga que diseñarnos entienda lo que estamos viviendo pero la escuela sola no puede eso serían los cinco postulados ahora antes del descanso nos queda media horita entonces voy a resumir qué es lo que está pasando en España con datos ya de la adolescencia que está en nuestras escuelas bueno los datos que os voy a contar que siguen a continuación corresponden a dos investigaciones muy especiales los datos se recogieron 2010 y 2013 en estas diapositivas que espero que tengáis al final hay enlaces a los estudios para que los podáis descargar lo ideal sería tenerlos de 2019 pero a partir de lo que cambió entre 2010 y 2013 que el auge de las redes ya empezó a ser muy fuerte podemos probablemente anticipar qué es lo que va a pasar ahora que las yo creo que las diferencias entre 2000 y 2013 habrán aumentado esa será la situación participaron en total 24.182 personas la mayoría estudiantes mayores de 13 años pero también un número muy elevado de profesores y profesoras y de equipos directivos bueno voy a articular los resultados en torno a 8 propuestas lo primero tiene que ver con cómo distribuimos el tiempo ahí las barras azules son las de las chicas y las verdes las de los chicos resumido tiempo dedicado a estudiar y hacer los trabajos del colegio o instituto las chicas duplican a los chicos en quien dedica más de dos horas a estudiar que es lo suyo dos horas diarias los chicos duplican a las chicas entre los que estudian menos de una hora o nada los periodistas cuando conocieron este resultado era un hombre el que lo dijo bueno ya sabemos por qué son ellas las que sacan las suposiciones mayoritariamente las que obtienen mayoritariamente títulos en la universidad porque trabajan más ¿qué están haciendo los chicos mientras ellas trabajan? ¿cómo distribuyen su tiempo? pues por ejemplo en hacer deporte los chicos triplican a las chicas entre quienes dedican más de una hora a hacer deporte al día las chicas triplican a los chicos entre quienes no hacen nada ¿qué quiere decir? pues que este curso es enormemente importante porque lo que somos depende muchísimo de lo que hacemos y lo que cambia nuestro sistema nervioso es nuestra actividad entonces si nuestra actividad está tan desigualmente repartida la dualidad con la que empezaba esta ponencia se está reproduciendo ellas van a reproducir las enfermedades musculoesqueléticas de sus madres y ellos van a tener problemas para su desarrollo futuro porque sin estudiar es muy difícil sobrevivir en la sociedad de la información sobrevivir bien y aquí va la primera propuesta que hay que prevenir el fracaso escolar desde una perspectiva de género teniendo en cuenta que para no tener fracaso escolar hace falta un trabajo sacrificado y abnegado orientado a resultados a largo plazo poco compatible con el entrenamiento del guerrero y el héroe y que a muchos chicos les resulta muy lejano entonces esto es un buen argumento para convencer a las familias de que no le eduquen en el machismo hace 30 años hizo un eslogan no limite su educación es una mujer del siglo XXI aparecía una niña como de 6 años subida arriba de un cajón como de fruta y la niña jugaba a dirigir una orquesta como si quisiera dirigir el mundo bueno pues ese mensaje a las familias fue tan generalizado no a la familia que has mencionado tú o sea que son ellas las que permanecen más en el sistema educativo y las que más esperan acabar carreras largas ¿no? y yo conté esto en el observatorio esta tarde de la convivencia escolar y hice una pregunta retórica ¿qué les pasa a los chicos? entonces tomó la palabra el representante del sindicato de estudiantes y dijo yo voy a contestar a la profesora María José de Azaguado lo que les pasa es el machismo o sea que no tuve que dar la respuesta que desde un chico joven la respuesta era evidente o sea acabar con el machismo va a ayudar a los chicos por ejemplo a ser capaces de un trabajo sacrificado y han negado con resultados a largo plazo pasamos ¿no? bueno segundo segundo segunda propuesta estamos avanzando bastante en que el machismo parezca impresentable estamos avanzando bastante pero se ve que no del todo en que la gente no quiera parecer machista y en que no pueda ser calificado de machista ese avance es bueno y de hecho parecía que estábamos más avanzados y de repente vuelven a surgir algunos argumentos antiguos muy inquietantes pero ese avance en muchos casos es superficial está cambiando solo lo que dirían mis colegas de neurociencia la parte superior del córtex lo que se cree o lo que se defiende o lo que dirían los críticos lo políticamente correcto está bastante generalizado un tipo de argumentación políticamente correcta contraria a argumentos machistas evidentes pero estamos avanzando muy poco en el sustrato más profundo que es el emocional entonces vuestros proyectos tienen que intentar cambiar también lo emocional indicadores de que primero es mucho más profundo es verdad que la escuela está especializada en explicar en enseñar a través del lenguaje y está menos especializada y lo debemos estar en cambiar sus tratos más profundos de la personalidad como lo que se siente bueno ¿cuánto tiempo se dedican vuestras escuelas a trabajar las competencias emocionales y a evaluarlas? casi nada porque esto me lo dice siempre alguien que está a pie de obra en una escuela y me dice esto que yo acabo por lo tanto hay que exigir que se trabajan también esas competencias hay que dedicarles tiempo y hay que evaluarlas porque lo que no se evalúa no se valora entonces datos pues por ejemplo el control sobre lo que se vive tradicionalmente los hombres controlan dominan mucho más que las mujeres pues fijaros les hemos preguntado ¿tomas decisiones con facilidad? los chicos que han respondido que sí claramente o sea bastante o muy de acuerdo con la frase son casi la mitad las chicas bajan al 35 en autoestima esto a la diferencia es fuerte y muy inquietante tengo una actitud positiva hacia mí misma hacia mí mismo contestan claramente que sí el 72% de los chicos y solo el 57% de las chicas si son las que están más tiempo estudiando si son las que trabajan más si son las que cuidan a los hermanos si son y no tienen una actitud positiva hacia sí mismas el 43% nuestra felicidad depende mucho de que nos aceptemos muchísimo porque hay tantas chicas que no se aceptan siguen permanentemente con sentimiento de culpa porque no han conseguido agradar a todo el mundo todavía no han descubierto que eso es imposible pues todavía bueno y luego lo que a mí más sorprendente me resulta cómo quieren que sea su pareja y cómo quieren ser ellos y ellas mismas les hemos preguntado en 1998 en 2010 y en 2013 algo que no cambia nada les hemos preguntado ¿por qué cualidades quieres que te conozcan los demás? y las tenían que ordenar y luego a continuación les preguntábamos ¿cómo quieres que sea tu pareja? entonces para las chicas hay coherencia total las cualidades para las chicas son quiero que sea en primer lugar sincero en segundo lugar simpático en tercer lugar atractivo físico a mí me hubiera gustado que apareciera por ejemplo otra cualidad ¿no? que busque la igualdad que busque la justicia era una de las opciones no la destacan ¿eh? no saben que para desarrollar esos planes profesionales ambiciosos necesitan un hombre si es que necesitan un hombre que no sea machista que con un machista sus proyectos son insostenibles no lo saben no lo saben en la adolescencia bueno pero lo terrible es lo que dicen los chicos ¿cómo quieres que sea tu pareja? ¿cómo quieres ser tú? inteligente sincero y atractivo ¿eh? ¿cómo quieres que sea tu pareja? guapa y lo dicen no les da vergüenza decirlo al rellenar la casilla y acaban de nombrar la otra y tampoco les da vergüenza decirlo a través de entrevistas ¿cómo te imaginas que va a ser la relación con tu pareja? me imaginaré que será una chica muy guapa o sea la mujer objeto la cosificación sigue existiendo incluso la cosificación está aumentando por influencia de las redes le vamos a dedicar a esto tiempo pero erradicar este aspecto emocional es enormemente importante mirar hay un dato muy inquietante y es que en el estudio de la Unión Europea luego se resume más adelante se refleja que los países de la Unión Europea que más han avanzado hacia la igualdad los del norte de Europa son los que más violencia de género tienen Finlandia Suecia Noruega Dinamarca se sabía ya de antes pero se pensaba es que son distintos las formas de evaluar es que en esos países las encuestas permiten detectar mejor el tema es la misma encuesta hecha en los 28 países de la Unión la misma encuesta el mismo cuestionario y todavía las investigadoras de esa encuesta dicen la encuesta de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales la más importante publicada en 2014 ahora se va a hacer otra la entrevistadora que iba al hogar de la mujer y le hacía la entrevista ahí cuando ya había respondido a todas las preguntas le decía mira tenga este sobre conteste a este cuestionario en un cuarto sin que yo la vea y lo vamos a lacrar yo no voy a ver sus respuestas porque queremos ver la diferencia que hay entre lo que las mujeres le cuentan a otra persona y lo que pueden reconocer en privado bueno algunos países subieron mucho vamos a ver esta transparencia porque lo he adelantado esto bueno hubo países que subieron mucho la prevalencia bueno los países de la Unión Europea que menos violencia tienen cuando pregunta la entrevistadora son Austria España Croacia Polonia y Eslovenia pero cuando se añaden los datos del sobre lacrado Polonia y Eslovenia suben mientras que España permanece igual España permanece en torno al 12-13% la misma prevalencia que se observan las encuestas la macro encuesta realizada en España que quiere decir hay una buena noticia lo que estamos haciendo se refleja en estos resultados tenemos la prevalencia de violencia de género más baja de toda la Unión Europea junto con Austria y además no es porque nuestras mujeres no se atrevan a reconocerlo pero hay una pregunta muy inquietante ¿por qué las suecas las danesas las finlandesas tienen más violencia de género? o sea la tienen la tienen ¿por qué se ha igualado más? efectivamente efectivamente pues enhorabuena por la respuesta porque la respuesta es mucho mejor coincide con la mía totalmente no solo la alegría por eso sino porque hayáis puesto el centro en la verdadera causa porque fijaros las investigadoras de este estudio un grupo feminista no me cabe ninguna duda la explicación que le dan dicen puede ser porque consideran todos los datos porque lo reconozcan más puede ser por la influencia del alcohol lo dicen el alcohol incrementa mucho el riesgo o puede ser dicen porque las mujeres que más han avanzado hacia la igualdad incurran en más conductas de riesgo como salir solas por la noche en Navarra como pedir el divorcio fijaros la diferencia que hay entre la explicación que habéis dado y esta ¿cuál es la diferencia? ¿pulpatilizar a la mujer? exactamente ponen el centro en la víctima el problema no es que las suecas pidan el divorcio cuando aquello es insoportable el problema es que el hombre que tiene al lado activa la máxima violencia cuando no ha conseguido dominarla en esa situación o sea que el problema es no evitar la conducta de riesgo de la mujer para avanzar en igualdad el problema es cambiar a los hombres el problema es que también en los países más avanzados del mundo este aspecto emocional ha cambiado poco han cambiado mucho más las suecas que los suecos ¿se entiende esto? esto es enormemente importante y habría que averiguar cómo podemos ayudar a los chicos a que cambien más rápidamente pues mirar investigadores de Estados Unidos y otros países sobre todo de Estados Unidos han detectado un problema que le llaman estrés de rol de género ellos le llaman masculino yo lo traduzco por machismo la palabra machismo no tiene traducción se emplea siempre en español pero no es un problema exclusivo nuestro como estamos viendo de los países hispanos entonces han establecido un trastorno que los hombres muy machistas sufrirían cuando tienen cuando viven determinadas situaciones esto ayudaría a explicar lo que acabo de decir del norte de Europa vivirían mucho estrés de rol de género machista esto puede explicar por qué cuando en una pareja la mujer gana más dinero tiene más estudios que el hombre hay más riesgo de violencia de género en distintos lugares del mundo hay más riesgo ¿por qué? porque viven un estrés no son los héroes guerreros que dominan a la persona que tienen al lado y hay un componente de este estrés que hemos detectado no se había publicado antes en el mundo en adolescentes en España que es el estrés que sienten en situaciones en las que son superados por una mujer cuando hay igualdad en esa igualdad a veces lidera uno y a veces lidera otra o sea el liderazgo se intercambia sin duda en nuestras escuelas los chicos van a liderar situaciones de deporte de cooperación y competición como puede ser el baloncesto o el fútbol va a haber más chicos que lideren esa situación en función de los datos que tenemos pero en situaciones de aprendizaje cooperativo pues van a liderar las chicas entonces ¿están acostumbrados los chicos a que lidere alguna situación una mujer de vez en cuando y que no sean ellos siempre los que lideran? pues parece que algunos chicos en absoluto y hemos comprobado que son los que más violencia de género ejercen con población española adolescentes desde tercero de la ESO les hemos preguntado ¿hasta qué punto te pone nervioso o te pondría nervioso ser superado en el trabajo por una mujer? otra pregunta tener como jefe a una mujer estar con una mujer que tiene más éxito que tú necesitar que tu pareja trabaje fuera de casa para mantener la familia bueno este estrés producido pensábamos que tendría que ser en general el sentimiento de inferioridad del hombre porque habíamos encontrado que la baja autoestima es más fuerte en maltratadores que en no maltratadores en España tanto en secundaria como en universidad pero no es específicamente a los de 13 14 15 años se produce específicamente al ser superado por una mujer no lo soporta ¿y qué hacen? pedir ayuda para curarse no maltratar a una mujer se convierte en hostilidad de género y la alivian entre comillas con violencia de género esto se ha llamado también el síndrome del macho fallido le llaman macho en inglés también pero yo creo que es más específico denominarlo estrés de rol de género machista y es que el machismo es imposible de cumplir no puedes ser un héroe 24 horas al día no puedes no necesitar ayuda no puedes no haberte equivocado nunca y ese estrés enferma al hombre entonces les tenemos que ayudar a superar esto en una sociedad que cada vez es más igualitaria no sólo para que no ejerzan violencia de género para que su vida tenga más calidad entonces es enormemente importante entender que la lucha tiene más valor predictivo sobre la violencia de género que las creencias machistas en fin este componente emocional es más profundo más fuerte y conduce más a la violencia de género que compartir determinadas creencias como que es mejor que los hombres conduzcan que las mujeres o cosas así o sea el componente emocional es ahora más importante que el cognitivo y hemos avanzado más en el cognitivo hay que avanzar aquí ¿qué se os ocurriría para avanzar en esto? Exacto que no pasa nada por pedir ayuda que todos hay situaciones donde no somos los reyes del mambo que y asumirlo con normalidad y con alegría y con liberación como luego se va a trabajar mucho en diseño de situaciones esto es como sucede con otros problemas es muy importante enseñarles a detectarlo para cuando lo sientan liberarse de ello incluso hemos comprobado que lo mejor no es que yo les explique esto una persona mayor ah pasaba en su época y además todo lo que dice una persona adulta y edades lo sabéis muy bien que por aquí entra y que por ahí sale no, que nos lo digan ellos y ellas que se lo digan a otros adolescentes que se lo digan a sus hermanos y a sus hermanas pequeñas para liberarles de esto entonces se crecen y dicen cosas las que queríamos decirles esa estrategia convertirles en expertos y en expertas es extraordinariamente eficaz bueno ¿qué pasa con el machismo? pues pasan dos cosas las creencias entre 2010 y 2013 por lo tanto lo que pasa es que yo no sé en 2013 la sociedad mostraba una condena sin fisuras de creencias machistas como por ejemplo que la víctima provoca o negar que exista la violencia de género desde 2013 hasta ahora esa fortaleza de una convicción social generalizada prácticamente unánime en los medios de comunicación se ha debilitado un poco entonces yo no sé si el machismo puede estar aumentando pero entre 2010 y 2013 el acuerdo con creencias machistas bajó y se ve como condiciones de riesgo todas estas todas estas tienen un denominador común son creencia en la necesidad de que los hombres dominan y sometan a las mujeres que justifiquen eso que justifiquen la familia controlada fundamentalmente por un hombre que se identifiquen con otras creencias sexistas sobre que los hombres conduce mejor que las mujeres o que el embarazo debe ser sobre la responsabilidad de un embarazo no deseado tiene que ser responsabilidad de las chicas pero no de los chicos todo esto está muy relacionado con creencia machista esto no lo han inventado ellas y ellos esto está relacionado con los consejos que dicen haber escuchado uno de ellos es los celos o una expresión normal del amor o una pareja es mejor que un hombre sea más alto gane más que la mujer es decir para tener una buena relación de pareja lo que daban algunas familias como consejo a las chicas hazte la tonta si no no vas a encontrar novio y cuando descubra que no eres tonta y cuando tú ya no soportes más hacerte la tonta también correlaciona con el riesgo no reconocer el abuso y las dificultades emocionales como decía y un resultado muy intrigante en todos los estudios hemos encontrado también en universidades que los maltratadores iniciaron su primera relación de pareja seis meses antes que sus compañeros y eso la edad con la que inician la relación de pareja los chicos bajó en cinco meses entre 2010 y 2013 ¿por qué tienen tanta prisa? sabemos que el contacto con una situación que puede ser de riesgo cuanto menor es la edad en la que se establece ese contacto más riesgo hay ¿por qué tanta necesidad de establecer la primera relación de pareja tan pronto? ¿cómo la establecen? posiblemente haya una carencia a lo mejor de demostrar que son todo un hombre una ansiedad especial que haga que la ejerzan a lo mejor ya hay carencias en ese momento que luego se incrementan y que tengan que ver con la violencia de género es muy importante este dato y por lo tanto quizá establezcan esa relación de pareja con muy poca ayuda la ayuda que puede proporcionar la escuela para clarificar algunas cosas respecto a esa relación es extraordinariamente importante no sé si habéis visto algo un reportaje de educación sexual la mala educación en el que unas chicas describen como son sus primeras relaciones sexuales el periodista dice pero eso que estáis describiendo parece una violación y las chicas dicen sí y el periodista les dice si yo nos conociera y nos hubiera escuchado ahora pensaría que erais muy distintas las fotos que colgáis en Instagram son muy distintas de lo que ahora estáis manifestando como que las encuentran más maduras menos insustanciales menos dispuestas a ser una mujer objeto y dicen ellas pero es que para gustar en Instagram las fotos tienen que ser así es tremendo esto esto quiere decir que necesitan una alfabetización digital que solo si la articulamos desde la escuela se va a poder producir bueno a pesar de que a pesar de que las creencias machistas bajaron y en contra de lo que esperábamos entre 2010 y 2013 la violencia de género aumentó ¿cuánto? pues por poner un ejemplo ¿has recibido mensajes de móvil en un contexto de relación de pareja real o intentada? ¿has recibido mensajes de móvil en los que te insultan amenazan ofenden o asustan? se le preguntaba específicamente por el chico en la relación de pareja en 2010 el 6,5% decían haber recibido esos mensajes en 2013 el 9,2% o sea el incremento respecto a la cifra inicial es casi de un 40% lo mismo si preguntamos a los chicos siempre hay menos chicos que se reconocen maltratadores es más difícil pues pasa el número de los que dicen que han emitido esos mensajes a la chica con la que tenían una relación de pareja o la habían tenido anteriormente o con la que querían tenerlo pasa del 3,2% al 5% esto fue un shock cuando era además el primer estudio que lo encontraba luego lo han confirmado los estudios del Consejo General de Poder Judicial de denuncias la violencia de género entre adolescentes en España entre 2010 y 2013 aumentó ¿por qué? ¿por qué? porque yo creo que esta causa ha aumentado que ese reportaje que acabo de describir es un indicador de lo que estamos viviendo ahora ¿por qué? por cierto en ese reportaje les preguntaba también el periodista ¿qué os hubiera gustado preguntar en la escuela sobre educación sexual antes de vuestras primeras relaciones? y los chicos dijeron ¿cómo disfrutar más? y las chicas dijeron que si duele que el propio periodista no tenía un gran entrenamiento en educación sexual dijo menuda diferencia ¿no? menuda diferencia bueno ¿por qué? ¿por qué entre 2000 y 2013 aumentó la violencia de género? ¿y por qué probablemente ese aumento se esté consolidando puede que incluso sea todavía más ¿qué nos está pasando? que en tan poco tiempo ¿alguna hipótesis? si el machismo bajó la crisis entonces a lo mejor como ya ha pasado la crisis medios de comunicación pornografía las redes sociales pues mirad no habéis tenido que preguntar al propio estudio como pudimos nosotros ver que ha cambiado la vida de los adolescentes teníamos muchísimos datos una pregunta sería ¿la escuela bajo la guardia? no ¿por qué? una de las poquitas influencias que mejoró fueron los trabajos en la escuela el número de profesores dedicados a trabajar el tema incluso aumentó el número de adolescentes que decían que el tema se había trabajado se mantuvo prácticamente igual luego no fue la escuela aparecerían dos hipótesis la más potente es lo que habéis dicho las redes sociales aquí tenéis cifras de violencia de género reconocida por las chicas y por los chicos ahí las creencias machistas y aquí estos datos sobre qué cambió en la vida de la adolescencia en sólo tres años con lo que relacionar ese incremento tan inquietante de violencia de género pues mirad los que utilizan internet a diario para comunicarse eran ya el 95% y uno de cada cuatro más de tres horas diarias los maltratadores estaban sobre representados en los de más de tres horas diarias los maltratadores tienen más problemas de relación y las redes pueden ser una manera de conseguir poder fácilmente superando esas dificultades no es de extrañar por tanto que el número de chicos que dice que tiene dificultades para relacionarse con chicas haya bajado en cuatro puntos ¿por qué? porque la establecen desde internet sería la respuesta disminuye la edad de inicio de la primera relación de los chicos ¿por qué? porque probablemente la inician por internet en sólo tres años esto es un cambio fuertísimo de cinco meses en la edad media contestaron nueve mil se ven menos aquí la diferencia es enorme los que ven a diario a su pareja pasan del 65 al 42% y podríamos pensar con un optimismo ciego bueno pero pueden servir pueden servir para socializarse pueden sí pero los chicos que están insatisfechos con la relación de pareja se multiplican por dos y la insatisfacción con la relación de pareja en los chicos incrementa mucho el riesgo de violencia de género porque culpan a la chica de todo lo que le pasa o sea que con todos estos datos nuestra conclusión fue la principal causa son estos cambios y la escuela la escuela está intentando hacerlo muy bien pero todavía tenemos que poner más más en esa alfabetización audiovisual y digital que contrarreste esos riesgos y la sociedad está tomando conciencia pero todavía tiene que tomar conciencia más por cierto tenemos la adolescencia española con más riesgo de adicción a internet antes daba una cifra halagadora que tenemos la prevalencia más baja de violencia de género es el resultado de nuestra lucha contra esa violencia y hasta qué punto la sociedad se ha unido pero tenemos la adolescencia con más riesgo de adicción a internet hemos publicado un artículo en la revista psicotema tenéis un acceso al artículo donde hemos estudiado la relación que puede haber entre la adicción a internet el presentismo y las relaciones que establecen en la escuela y hemos encontrado que probablemente tenemos esa prevalencia tan alta por dos problemas en los que también somos campeones el desempleo juvenil y el abandono prematuro de la escuela nuestros adolescentes y qué qué hace que se conecten las dos cosas pues nuestros adolescentes un número muy elevado está de acuerdo con la idea de que el futuro es tan incierto que más vale vivir al día y el trabajo escolar no encaja en esa idea abandonan pronto nuestros adolescentes eso que hemos llamado me parece terrible generación perdida cree con cierta frecuencia que el futuro no le pertenece bueno pues hemos observado que el tipo de relación que tienen con el profesorado es muy importante para combatir esa creencia que se transmite en nuestra cultura cuando tienen una relación con profesores proactiva la creencia baja cuando tienen una relación con los profesores coercitiva la creencia sube que quiere decir que hay una característica de nuestra cultura muy inquietante que la vivís cada día y pensar que lo que están haciendo ahora que lo que van a vivir en el futuro no depende de lo que pueden hacer ahora la forma más clara de que tu futuro no te pertenezca y que seas carne de cañón de todo tipo de alienaciones es que no hagas nada para construirlo pero si crees que no puedes hacer nada bueno pues es importantísimo en todos nuestros programas insertamos actividades de empoderamiento de género sí y dentro de ese empoderamiento de género hay que preguntarles ¿cuáles son tus sueños? ¿qué es lo que te gustaría que sucediera? ¿crees que los puedes cumplir? ¿por qué sí? ¿por qué no? es una actividad que les encanta incluso les ponemos algunos vídeos de youtubers de esos que les gustan mucho donde se mira en un programa Prevenir en Madrid venían a la facultad adolescentes de distintos institutos lo financiaba el ayuntamiento a presentar sus proyectos lo financiaba dentro de programas de prevención de drogodependencias pero entendieron que podíamos hacer un plan integral contra todas las violencias también la que suponen las drogas entonces venían a la facultad a presentar sus trabajos estaba lleno el salón de grados de 400 adolescentes llenos de granitos con su sonrisa con sus sueños con sus nervios y yo tenía que decirles algo y había una cosa en la que me aplaudían a rabiar cuando les decía atreveos a soñar y a luchar por vuestros sueños ¡guau! empezaban a aplaudir y si os dicen que los sueños no se cumplen contestadles contestaos que se engañan que los sueños se pueden cumplir si se sueñan con mucha fuerza y se lucha por construirlos mira, arrancaban arrancaban a aplaudir pues me he dado cuenta que es lo más bonito que puedo decir en los actos de graduación de la universidad es lo mejor para conectar con mis alumnos y con mis alumnas es una lucha es un antídoto contra el presentismo es empoderamiento puro pues la escuela tiene un papel decisivo para conseguirlo en dos minutos acabo esto porque no quiero quitar nada de tiempo de la otra sesión estamos llegando a la hora final ¿verdad? dos minutos para no extenderme hay que trabajar mucho con las redes sociales desde internet bueno, esto lo podemos dejar para después porque además son preguntas que voy a hacer al principio para activar esquemas previos hay que prevenir estos riesgos con alfabetización audiovisual y digital enseñando el papel de receptor o receptora de quien lee y de quien escribe en Instagram en Youtube para leer de forma crítica para producir de acuerdo a tus valores ¿no? esas tareas de alfabetización de las que es especialista la escuela se tienen que extender a estos nuevos mensajes aquí está lo que dicen sobre qué les ha influido lo que más les influye en la idea de violencia de género es la televisión y el cine entre 2010 y 2013 siguen siendo lo que más influye pero baja un poquito y crece internet seguro que ahora internet habrá crecido mucho más crecen entre 2010 y 2013 los que dicen que en la escuela les han puesto reportajes películas campañas contra la violencia de género como las que pondremos después hay que implicar a las familias es obligatorio hay a bastantes escuelas que ya les implican en este tema tendrían que ser todas porque la complicidad con las familias tendría que ser mucho mayor y es una de las cosas más difíciles en la familia está la primera figura a la que pedirían ayuda en caso de sufrir violencia de género que es la madre en segundo lugar el padre pero con una importante distancia entonces todas las madres y los padres tendrían que saber qué hacer a dónde llamar fijaron que cuando yo trabajo este tema en la universidad me dicen dinos lo que tenemos que hacer pues ya lo he dicho no, más claro qué queréis que os diga el teléfono al que hay que llamar que os diga o una periodista me decía dime lo que tengo que hacer yo ya te lo he dicho no, más claro digo primero si te intentan presionar más allá de lo relacionable intentas someterte no lo aceptes si soportan que no lo aceptas el tipo vale la pena si no lo soportan márchate si sucede algo que te da miedo denúncialo porque necesitas protección sería como un resumen y me dicen los alumnos ¿y a dónde se llama? bueno pues si estás en la calle y ves maltratar a alguien al 112 si tienes que aconsejar a alguien que no ve el tema al 016 y acompáñala acompáñala si no quiere llamar llama con ella o sea me dicen sí, eso eso es lo que queremos o sea así de clarito lo querían como si fuera un protocolo paso a paso pues esto es lo que necesitan las familias y este es el final que en realidad ya lo he dicho y lo he resumido en lo que acabo de decir de los adolescentes la sociedad nos pide que cambiemos la reproducción de un problema ancestral tenemos que recordar que la escuela puede mucho pero no todo porque se trata de cambiar la cultura hacemos el descanso y luego viene a ser una página aplausos 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 aplausos